La pese es que él todavía... Aunque ha sido terreno difícil... Ha encontrado uno que lo vuelva loca. Que se enchive. Que eso es lo que él quiere. No le quiera enchivar. Pero si él lo tiene preparado para no enchivar, yo no entiendo. Ay, qué susto, que yo también estaba jugando. ¿Qué te pasa, Matay, no? ¿Se meten a uno solo? No traigo. ¿No te metas?